Tras un año adverso, te ofrecemos la oportunidad de regalarte un merecido tiempo para ti, de renovación, tanto personal como profesional. Carmen Serret, Javier Vicente, Inés Escario y mi persona, Cristina Viñas, te invitamos a este apasionante curso, Claves para la Educación y la Enseñanza del Futuro, que te facilitará entre otros, educar y enseñar satisfactoriamente, optimizar tu gestión emocional y favorecer el bienestar en tu entorno, comunicarte constructivamente, interactuar con más seguridad y eficiencia en el entorno digital, transmitir a favor de la conexión e integración del conocimiento y del cuerpo, así como incorporar recursos prácticos, claves para la educación y enseñanza del futuro, que te faciliten tanto la cotidianidad como el ejercicio de tu profesión con conocimiento, creatividad e ilusión. Aprovecha esta única oportunidad y asegura tu plaza en este curso, que podrás disfrutar en la Universidad de Zaragoza durante tres días. ¡Te esperamos!